Música Que tal amigos como estan? Bienvenidos a Cocinando con Adita Hoy vamos a preparar una rica salsita de costillita de puerco con nopalitos Rápidamente te voy a dar los ingredientes amiguita Mira tenemos sal, ajo, dos clavitos, orégano, comino, los deliciosos nopalitos, aceite, costillita de puerco, jitomate, chile puya, cebollita Y agua que la tengo hirviendo acá Para empezar amiguitas vamos a hervir nuestra costillita Medio kilo de costillita la vamos a hervir Le ponemos dos ajitos Y una rebanadita De cebolla Un poquito de sal Lo tapamos y lo dejamos hervir ahí Una media hora aproximadamente Hasta que esté suave Mientras nuestras costillitas se cocinan aquí Vamos a poner nuestros chilitos puya A que se doren un poquito Los vamos a trocear Ya están bien lavaditos Los vamos a trocear Si tú quieres que tu guisadito O tu salsita quede más picosa Le dejas toda la avenita de los chiles Yo en este caso solamente quiero tres chilitos Que le van a dar el picor que yo necesito Y lo demás le voy a quitar la avena Lo vamos a dorar así Un poquito que no se nos queme Porque se nos amarga nuestra salsita Ya quedaron nuestros chilitos bien tostaditos Los retiramos Los reservamos Y ahora vamos a poner Nuestros jitomates A que se hacen Bien asaditos Bueno amiguitas Ahora mientras nuestros jitomates se asan Vamos a rebanar Nuestros nopalitos Le vamos a quitar esta parte Que está un poquito durita Y vamos a rebanarlos Así como si fueran unos bastoncitos Usamos otro Así quedaron nuestros nopalitos Ahora los vamos a asar Para quitarle lo babosito Para eso los vamos a llevar En un sartecito Los vamos a A tapenar O asar Para que la babita Vaya saliendo De los nopalitos Y a la hora de hacer nuestro Guisadito O nuestra salsita No quede babosa Esta salsita Entonces los vamos a dejar aquí Para que se retire La babita que tiene Bueno amiguitas Miren ya Hacen mis tomatitos También puse Un pedacito de cebolla Aquí a sal Con un ajito Ahora todo esto Más los chivitos Y todas las especies Los llevamos al alicuador Ponemos los tomates La cebollita Con todo y los ajitos Los chivitos que asamos Los dos clavitos El orégano Comino Un poquito de sal Y lo vamos a licuar Bueno amiguitas Ahora en una cacerola Ponemos un poquito De aceite Y aquí vamos a dorar La carne Que ya está bien Cocidita acá Con mucho cuidado Porque esto va a brincar Así vamos a dejar Que se dore Nuestra carnita Bueno amiguitas Cuando ya quedó Bien doradita Nuestra carne Depositamos aquí Las salsitas Que tenemos En un poquito de Agregamos un poquito De la carnita Y aquí mismo Agregamos los nopalitos Miren amiguitas Lo único que vamos a hacer Es rectificar un poquito De sal Que le hace falta Lo dejamos unos Tres minutitos más Y listo amiguitas Así quedó Nuestro guisadito Lo vamos a servir Miren que rico quedó Ahora lo vamos a probar Amiguitas Para ver Que ricura Nos quedó Muy suavecito Quedó la carne Quedó muy rico Te invito a que te suscribas A mi canal Que le des like Que actives la campanita Y si te gustó Este video Compártelo Hazme un comentario Y nos vemos Para la próxima Que Dios los bendiga Chau 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 Chau